Bien, estamos con el gerente de la Municipalidad Distrital de San Jaco. Señor gerente, ayer nos hicieron alcance de un documento donde la Zonafil le está multando con más de 625 mil soles por dos temas. El tema de los convenios y pactos con 51 mil soles y el tema de salud, higiene, también con algo más de 573 mil soles. ¿Usted tiene alguna referencia sobre hoy ayer le llegó a la Municipalidad? No, sobre el tema de los pactos ya tengo conocimiento, pero el tema que usted indica no tengo ningún tipo de conocimiento, no llega a la Municipalidad en nada. Nosotros tenemos el derecho de apelar porque nosotros no hemos cometido ninguna falta para que tengamos que ese dinero que es de la población, tenemos que pagar a una institución que nada va a hacer por Santiago de Cabo. ¿Y si están a la espera de este documento? Que ya bueno, ya es público porque ya lo tenemos nosotros. No llega a la Municipalidad todavía. En cuanto llegue a la Municipalidad, los asesores ya tendrán lo que tienen que hacer, ¿no? En cuanto a los convenios y pactos, ¿cómo está este tema? Se decía que en octubre se iba a cancelar, vuelta se hizo en noviembre. ¿Cómo estamos? Mira, nosotros con el sindicato tenemos la buena voluntad, como indica el alcalde, que esto tenemos que solucionar sí o sí, para que la población laboral esté más tranquila. Ya se ha definido que vamos a cancelar en su totalidad, porque lo único que queremos es que en el acta de conciliación consigne la partida específica para que podamos pagar, porque como indican los pactos es por RDR, recursos directamente recaudados, y entonces no tenemos recaudación suficiente para poder cubrir estos compromisos, que se hará quitar al trabajador. Pero estamos haciendo ya las coordinaciones, tanto con presupuesto, como con asesoría legal, para que se consigne la partida específica, donde sí hay dinero para cancelar a los trabajadores. ¿Cuánto se demorará esto? ¿A fin de año será? Solo esperamos que levanten la huelga del Poder Judicial, y justamente cuando nosotros íbamos a conciliar, ellos entran en huelga. Es una huelga indefinida, no sé si se solucionará hoy día, mañana, no se sabe. Otro tema y para terminar, el carro Yaris. El carro Yaris, ¿dónde está el carrito Yaris? Está en un taller, está en mantenimiento. Mira, este problema del carro Yaris ha llegado ya con un problema de dirección. Ya entonces estaba a cargo de fiscalización, y haciendo el trabajo de fiscalización, uno de los terminales se ha averiado, ¿no? ¿Se ha chocado el carro? No, no se ha chocado el carro. Al caer de un lado desde la llanta, claro que se ha chancado un poquito la lata de la costada de abajo, y eso ya lo están parchando, ya lo hemos arreglado. Lo que falta es el pintadito, que tiene que estar pintado, y inmediatamente vamos a traerlo y vamos a devolver ese carro. Mira, quiere devolverlo al carro de donde ha sido traído, ¿no? Sí, porque... ¿Se ha chocado el carro en Cartavia o en Trujillo? No, está en Cartavia. Y entonces no podemos nosotros todavía sacarlo, porque en verdad es responsabilidad del conductor por no anticipar indicando... Porque tú sabes que la dirección siempre te manifiesta antes de quedar inhabilitado. Pero bueno, ya vamos a solucionar ese problema, lo arreglamos, pero eso no es con dinero ya de la municipalidad, sino es de responsable. Entonces él está terminando de arreglar, lo vamos a traer, y yo mismo lo voy a llevar al sitio de procedencia de ese auto, porque nos ha entregado en muy malas condiciones.